Hola, soy Verónica Razo Casales, tengo 37 años, soy atendida el 8 de junio. En el año 2011, injustamente por hombres armados con lujo de violencia, fui llevada a las instalaciones de la Policía Federal en donde fui torturada, donde fui violada, donde fui lastimada. Llevo casi 3 años, 7 meses aproximadamente detenida y justamente fui arraigada por dos meses y después fui llevada hasta Mexicali, en donde estuve dos años y aquí llevo casi dos años también. Yo estoy solicitando que me ayuden a obtener mi libertad, puesto que yo soy inocente, que se ayude a comprobar que estoy aquí justamente detenida desde hace tiempo, privada de mi libertad y alejada de mi familia, que es lo más importante para mí. Yo necesito que me ayudes en esta campaña a poder difundir mi caso y se haga justicia, por favor.